Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tastura, tura, 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 tura Que es Tastura, mano arriba porque tú te ves bien Tastura, mamacita, te fuiste de nivel Tastura, mira cómo brilla tu piel Tastura, dime, no, dímelo cómo es que es Tastura, yo te doy un 20 de 10 Tastura, tura, tura Tú eres la máquina, la máquina del baile Si no tienes a nadie, verte pa' mi brazo caile Ese perfume se siente en el aire Algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires Está poderosa, media escandalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa